Hola, ¿cómo les va? Antes que nada, muchas felicitaciones a todos los americanistas, a todas las seguidoras de las Águilas, porque no siempre se festeja, se celebra, se amanece con un bicampeonato. En verdad, yo creo que fue una labor ardua durante todos estos últimos meses, los dos últimos torneos donde se lograron lideratos generales y se coronaron con los títulos, que es lo más importante en el América. Yo sé que existe esa espinita de la Conca Champions, donde no se pudo calificar, pero finalmente la 15 llegó y se tapan de cierta manera esas cosas amargas con esta dulzura que significa levantar el trofeo número 15 de Liga. Ya se alejan de Chivas los jugadores de las Águilas, el Club Azul Crema deja atrás definitivamente al Guadalajara, pero eso no importa ahorita. Lo que verdaderamente es relevante es que se logró esta mencionada 15, la quinceava estrella, y yo creo que todos y todas están muy felices porque el equipo siempre debe de estar en lo más alto. Pero ahora, a partir de este momento, por supuesto, se va a empezar a hablar, se va a empezar a decir de las posibles altas y bajas en el conjunto americanista. Todo sigue, como ustedes bien saben, el show, como se menciona, debe de continuar. Y sí, hasta ahorita, lo más posible que suceda es que se vaya Álvaro Fidalgo, Brian Rodríguez y Julián Quiñones. En el caso de Julián, sabemos que tiene una oferta muy positiva de Arabia, pero también de Europa. Y yo confío de que, a pesar de que la de Europa es un poquito, pues, menor en cuanto a la oferta y de que él gane un poquito menos, definitivamente significa un salto muy importante en su carrera y la debe de tomar. Porque ir al fútbol de Arabia, yo creo que ya es cuando los jugadores, como ha sucedido los que van a Medio Oriente, como Cristiano Ronaldo, como Neymar, tantos jugadores que han tomado esta decisión, finalmente ya lo hacen después de haber triunfado en Europa. Entonces, yo sí veo a Julián Quiñones, de acuerdo a lo que he estado preguntando, pues, como bicampeón, pero también como su último partido ayer en el Estadio Azteca, jugando con la playera de la América. No queda más que desearle, pues, suerte. Él, sin lugar a dudas, quiere seguir creciendo en su carrera. En el América no le van a dar más dinero, por supuesto. Y entonces, después del festejo de ayer, definitivamente tendría o va a decirle adiós, es lo que yo veo, hasta lo que estoy investigando, decirle adiós al conjunto americanista. Ya varios jugadores también hicieron maletas para viajar a su respectivo país. En el caso de Brian Rodríguez, ¿no?, que algunos esperan también estar convocados para Copa América. Entonces, yo creo que, pues, se fueron con la satisfacción de tener este ansiado título, que yo creo que, aunque algunos no tuvieron los minutos deseados, finalmente son parte de este éxito. Y yo creo que todo mundo está contento. En el caso también de Brian, como les digo, él espera concretar ya una oferta positiva, que puede ser Europa. Y también Álvaro Fidalgo, que vaya a jugar al fútbol de España, donde ha seguido, pues, muy, muy, muy de cerca por conjuntos, como les dije, como el Atlético de Madrid, el mismo Betis, también Sevilla. Yo le deseo lo mejor. Yo quisiera decirles que fuera al Real Madrid, pero, finalmente, hay que saber ahí también manejar las cosas de sus representantes. Nosotros seguiremos festejando. Por supuesto, mañana también hay una celebración en el Estadio Azteca, ¿no? Hoy juegan las chicas. Y también les deseamos la misma suerte, el mismo éxito. Tienen que salir campeonas para que mañana el festejo en el Estadio Azteca sea doble, sea con esta satisfacción de que tanto hombres y mujeres lograron el campeonato. Y yo creo que esto es lo más loable, lo que se tiene que valorar, ¿no? De que se hacen las cosas bien. Yo sé que también a las fuerzas básicas no les fue tan positivo, ¿no? Nadie pudo ser campeón, pero en el caso del primer equipo varonil y femenil, pues hay que desearles siempre lo mejor. Nosotros seguiremos informando y esto continúa. Como bien saben, ahorita rompen filas jugadores también. Y entre hoy y mañana, y ya después, a pensar en el tricampeonato. Y antes que eso, en una buena pretemporada. Yo soy Jonathan Peña. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Me despido con la satisfacción y siempre invitarlos también a las redes sociales, a este canal, con muchísimo gusto. Que tengan buen lunes. Felicidades, bicampeones.